Jalpa de Méndez, Tabasco, a 28 de septiembre, con la participación de decenas de pobladores de las rancherías, tierra adentro segunda sección y galeana primera sección se han llevado a cabo las jornadas comunitarias, junto cerca de ti por parte del presidente municipal Francisco Javier Cabrera Sandoval, cuerpo de regidores y funcionarios en general. Durante la visita a ambas comunidades, el alcalde ha reiterado su compromiso y apoyo a los grupos más vulnerables y familias, promoviendo obras y programas de beneficio sociales a los habitantes, como son, las audiencias públicas, siendo atendidas de manera personal y directa por el propio presidente municipal, además de que un grupo de médicos atienden a las personas, madres de familias, niños y adultos mayores, otorgándoles consultas y medicinas gratis, servicios dentales, también corte de cabello y belleza. Sin faltar la caja recaudadora de cobro en donde, los habitantes la visitan para ponerse al día y así de esa manera contribuir con su pago del impuesto predial, beneficio que después se verá reflejado en obras de beneficio social. Bajo este esquema de trabajo, entre gobierno y autoridades locales, se han logrado importantes obras de beneficio social en las comunidades que conforman este municipio, como son, pavimentación, drenajes, embellecimiento de la ciudad, alumbrado público, programas de apoyos con cemento, lámina y edificación de bulevares como son el de la ranchería River Alta, limpieza de los parques y libre de ambulantaje para seguir construyendo una mejor ciudad, con fuerza de voluntad que se suman el esfuerzo de la presidencia municipal que encabeza el edil Francisco Javier Cabrera Sandoval. Gracias. Gracias.